En Chile se generan más de 17 millones de toneladas de basura al año, de la cual apenas reciclamos un 10%, una cifra alarmante si se considera el estado actual de nuestro planeta. Aquí les vamos a mostrar distintas personas que trabajan reciclando y que intentan fomentar esta forma de vida. Conciencia Verde es el reportaje de Julio Sánchez. El paso a paso de las grandes ciudades no permite respiro, ni para quienes habitan en ella, ni para el entorno en el que nos rodeamos. Lo que nos pasa hoy día es que estamos todavía operando bajo una lógica lineal, donde nosotros extraemos, producimos, consumimos y votamos. Ese botán, ¿cierto? No tenemos espacio donde seguir acumulando residuos. Se estima que en Chile al año se producen cerca de 17 millones de toneladas de basura, 7 de las cuales son residuos domiciliarios. Lo más preocupante es que apenas un 10% de esta basura se recicla. De ahí la pregunta, ¿cuál es la importancia de quienes trabajan día a día en el reciclaje, además de fomentar un cambio de mirada más sustentable? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Aquí desarmamos sus motores, aquí le saco el aluminio, a Anzo le saco el cobre y el fierro. Esto tiene el plástico, Anzo, y tiene un rollo de cobre. Y todo se recicla. Junto a su esposa, hace más de 50 años, Humberto vio en los residuos de los demás una forma de sobrevivir. Se transformó en lo que conocemos como cachurero, recogiendo de la basura cualquier cosa que pueda reutilizar. Su labor, que sirvió para alimentar a su familia, sin saberlo, también ayudó a minimizar, en algo, el grave impacto de los desechos en Chile. Se transformó, sin ser esa su principal idea, en un reciclador, hoy esenciales en nuestra sociedad. Pero aquí te fligís, me dijo, si la plata está botada en la calle. Y teníamos un triciclo de esos antiguos, pues de chumititos. Vamos a buscar chatarra, me dijo, a cachuriar. Aquí está la sección papel. Aquí yo selecciono el papel. ¿Y qué hacen con esto? También se venden las empresas. Sí, también se juntan las cajas de huevos, se las dan en el empacking de huevos. Sí, pues las cuento de a 100, la copaqueta de 100, los amarro y los dejo ahí. Y después viene cualquier persona que necesita comprar huevos, viene a comprar los tabiques acá. A estas botellas nosotros tenemos que sacarle la etiqueta. ¿Ven? Aquí se les saca todas las etiquetas, todo. Blanca, verde y azul. Ya, ¿de por color el amargo? Claro, por color. Lo mismo que el nylon también, pues. ¿Y qué hacen con esto después? También se venden a las empresas. Todo se vende para ser reciclado. Si antes partieron con un triciclo, hoy lograron afianzarse como una empresa familiar que funciona a una escala un poco mayor. Tienen este camión en el que retira los desechos reutilizables que deja las empresas. Hoy tienen convenios con ellos, facilitando la recolección. ¿Y vamos a hacer el recorrido ahora? Claro, sí. Vamos a recoger cartones, el plástico, botella. O sea, pasamos del triciclo al camión. Al camión. Los tiempos cambian también. Aquí nosotros llegamos, el puntero lo abre, ahí echamos las cosas arriba. Ahora vamos a retirar puro cartón y nylon. Así acompañamos a Humberto y a los demás en esta tarea de reciclaje. Tras el recorrido en el camión, lo recaudado se trae al depósito, se compacta y se vende. Lo mejor es que estos desechos no van a parar a la basura. Esas botellas las tenemos para comprar una máquina para moler. Por lo menos esas botellas hay con un millón de pesos. ¿Y ustedes esperan vender esas botellas y comprarse una máquina? Una máquina para moler, para moler el plástico y ganar más monedas. Para inversión, por eso la tenemos ahí guardadita. Inversión para seguir creciendo como pequeña empresa y ayudar de paso en el proceso de recolección, por ejemplo, del plástico, cuya actividad en Chile es escasa. Explica los altos niveles de acumulación de este producto en los vertederos. No es que no se pueda reciclar el plástico, es que simplemente pocos se dan este trabajo de recolectarlo. Hacemos un retiro una vez a la semana, donde pasamos casa por casa pidiendo los residuos. Tenemos contacto directo con los vecinos. Soledad es parte de quienes encabezan el movimiento de recicladores, al que Humberto, de quien recién les contamos, también pertenece. Se han organizado para funcionar como cooperativa. Vienen de la calle intentando profesionalizar esta labor. Así también se han organizado en algunas poblaciones para recolectar desechos domiciliarios reutilizables. Han enseñado a los mismos vecinos a que no todo es basura. Los vecinos nos pasan dos bolsas donde sabemos que viene un material que no se recicla. Inmediatamente le decimos, esto no se recicla, esto no es reciclable, o estas no son las mejores condiciones, usted tiene que traer algo limpio. Todo lo reciclable tiene que ser limpio, es inorgánico. Entonces, también es una tarea constante de educación a los vecinos. Este movimiento de recolectores ha postulado a proyectos, por ejemplo, para acceder a maquinarias que les permitan compactar mejor los residuos y así profesionalizar esta labor de base. Se han tenido que capacitar en la Comisión Estatal Chile Valora para hacer convenios y trabajar con grandes empresas, recolectando sus desechos reciclables. El hecho de certificar y hacer, darle una formalidad a estos trabajos, le permite, yo diría en general a la sociedad, estar, como se llama, más resguardada de que efectivamente estos residuos van a ser manejados como corresponde. El reciclador en general es un personaje informal. Este nuevo escenario del reciclaje y de la recolección de residuos es la posibilidad de un negocio, un emprendimiento. Chile requiere de forma urgente políticas públicas orientadas a fomentar el reciclaje. Cuando las ideas nacen desde un colegio es mucho mejor. La educación en estos temas es la base, y así lo entendieron aquí, en Ñuñoa. Bueno, este es el huerto que nosotros hicimos en séptimo. Esto se creó con ladrillos ecológicos. ¿Cuáles son los ladrillos ecológicos? ¿Qué son? Son botellas que se llenan de residuos, snacks, papeles. Hace unos meses, tres alumnos de este colegio por cuenta propia decidieron transformar este espacio del recinto, lleno de basura y escombros, en una especie de huerto que diera más color al establecimiento. Reciclaron de la misma basura varios implementos para reutilizar, además de botellas plásticas. Hoy luce así. Plantamos, y ahí va dando los frutos. Nosotros veníamos regándolos. Todo ecológico. Aquí, como estaba lleno de descombros, nosotros ocupamos las sillas, las pintamos. Era llegar, arreglar un poco, echar tierra y empezar a plantar semillas. Siempre fue una inquietud la acumulación de basura. La necesidad hace que uno sea súper creativa. Entonces, comenzaron a hacer ladrillos ecológicos. Luego, el huerto. Como le sobraron botellas plásticas que reciclaron, decidieron no perderlas e inventar un huerto vertical en la pared de uno de los patios del colegio. Nosotros quisimos agrandar esto y hacernos los más chiquititos. Primero, le pedimos a casi todos los cursos, le pedimos botellas. Y que las cortaran a la mitad. Y la idea de esto es que le pongan semillas, pero plantas chiquitas. Y así se desarrolló la idea. Por eso, a través del programa Diseño Un Cambio, se ganaron la oportunidad de ir a Taiwán para representar a Chile contando esta experiencia. El problema es que el viaje contempla solo a dos alumnos, y los de la idea fueron tres. Buscan recursos para que vayan todos, porque el municipio, dice, no tiene cómo financiar. Entonces yo hago un llamado a la empresa, a la minería, a distintas instituciones que puedan colaborar para que esta niña pueda viajar con ellos a Taiwán. Viaje más que merecido por lo que significó en el cambio de mentalidad en este establecimiento la idea de estos niños. Es compromiso de todos mejorar nuestra conciencia de reciclaje, que parte con nuevas políticas públicas, además de compromisos, por ejemplo, de municipios que establezcan más puntos limpios, donde la ciudadanía pueda dejar los desechos. Y también las empresas, que tienen un papel fundamental en esto. Estas tapas ya es merma, se separan desde que es una merma en el precio productivo. Y después estas tapas se van a una empresa de reciclaje y se transforman en un porcentaje en estas casilleros, que les llamamos. Se reutilizan. Se reutilizan. En esta empresa de bebidas comenzaron hace un tiempo a trabajar en la idea de reutilizar parte de su materia prima. Así, transformaron este segmento de sus bodegas en puntos de reciclaje, evitando que esto pare en la basura. Las botellas retornables que vuelven a la operación y no pasan el certificado de calidad, por decir, para reutilizarlas de nuevo, son retornables, también se segregan y se juntan y también van a otra empresa de reciclaje. Transformando este plástico en otro producto que se vuelve a instalar en el mercado, ejerciendo lo que se llama la economía circular sustentable. De la misma forma, la competencia de la empresa anterior optó por reducir en un porcentaje importante la cantidad de plástico adherido a las botellas no retornables y así ponerse en sintonía con los cambios que hoy exige el planeta en esta materia. Lo que vemos en esta máquina son las futuras botellas. Eso que parece tubo de ensayo se llama preforma y es lo que se va a convertir en la siguiente etapa del proceso en una botella. Ese carrusel, cuando entra a ese carrusel una de estas preformas o tubo de ensayo, lo que ocurre ahí adentro es que se infla del tamaño de una botella, con calor, hay un molde que le da la forma y esa misma máquina la llena con jugo y la tapa. Termina acá, acá las botellas ya están etiquetadas y están puestas en packs. Esta es una línea de producción de última tecnología, pionera en Latinoamérica, y que gracias a la forma en que produce con menor temperatura en el proceso de fabricación del jugo, es capaz de usar botellas mucho más livianas, 40% más livianas. Eso significa un impacto de 17.000 toneladas menos de plástico que llegan al mercado. Reduciendo también una eventual cantidad de estos productos en desechos que lleguen a parar, por ejemplo, a la basura o al océano. Son pequeños pasos, más en un país donde apenas se recicla el 10% de la basura, pudiendo reutilizarse, se cree, un 70% de los desechos que van a parar al vertedero. Una realidad a la que todos debemos desde ya, no solo poner atención, sino que comenzar a actuar.